En la figura ABCD es un rectángulo de lados AB igual a 8 y BC igual a 6. BF y ED son perpendiculares a la diagonal AC. Entonces, ¿cuánto mide EF? Primero calculamos la diagonal del rectángulo, que es 10, por el trío 6, 8, 10, ¿cierto? Tengo un triángulo rectángulo esto. Y enseguida nos fijamos en lo siguiente. Voy a dibujar la mitad del rectángulo, 6, 8. Tenemos eso que es perpendicular ahí y esto que es 10. Entonces lo que vamos a calcular va a ser esto, que lo voy a llamar I, que es este pedacito de acá y que es igual al pedacito de acá. ¿Cómo calculamos I con Euclides? Decimos cateto al cuadrado es igual a su proyección, que es I multiplicado por limbo de Nusa. 36 es igual, partido en 10 es igual a I, o sea que I vale 3,6. Esto sería 3,6, esto acá 3,6 y X es lo que nos falta para llegar a 10. 3,6, 3,6 es 7,2, por lo tanto esto debería ser 2,8. 9,3, 2,8. 9,3, 3,6. 8,1. 9,1,